En familia, junto con la nena, paseando un poquito por los stands. Los puestos de las distintas comidas, los juegos para los chicos, eso me parece muy bueno. El stand que tienen los compañeros de deporte y tanto los de cultura, así que la verdad que disfrutando de lo que hace la gestión del señor Intendente Andrés Wax. La verdad que amo el distrito y por eso todo lo que hago lo hago con mucho amor, mucho cariño. Y bueno, me emocioné, sí es cierto, mucha gente, muchos vecinos y siento el apoyo de ellos también, así que eso me pone muy feliz. Hay muchas cosas que se han hecho en esta historia de 129 años, pero el distrito crece constantemente, tiene una gran cantidad de habitantes, alrededor de 550.000, estamos esperando este año el nuevo censo para saber con certeza, 192 kilómetros cuadrados de territorio, 129 años de historia, así que tenemos mucho para hacer todavía. Trato siempre de estar en mi distrito con mi gente y saludando y estando con los vecinos, eso me llena mucho de energía.